La Mesa por el Clima La Mesa por el Clima Para protestar contra el cambio climático ¿Y qué se propone? ¿Qué se propone? Que las instituciones que hagan una labor más efectiva contra el cambio climático Producir la contaminación, reducir el tráfico Utilizar más la energía solar Y la energía alternativa Es la manera de marchar ¡Súmate! 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 La plaza son de todas, la plaza, la plaza, la plaza son de todas. La plaza son de todas, la plaza son de todas. La plaza son de todas, la plaza son de todas. La plaza son de todas, la plaza son de todas. La plaza es el movimiento fuerte y activo de todas aquellas personas que se quieran posicionar en defensa de las cuevas. La cueva se defiende, la cueva no se vende, la cueva se defiende.